La luz de la vida sucumbe cuando la sombra de la muerte cubre mi espíritu. Un final, un comienzo, una vida inconclusa alimenta el temor a perderse en el tiempo. No, sentimos que a veces da igual estar vivo que estar muertos. Cual bicha. Cual bicha. Cual bicha. Cual bicha. Cual bicha. Cual bicha. Mi nombre es Michael, y esta mierda es un cambio. Gran poder, no vuelvo a tirar sin desayunado yo, en vez de llegar a sentir que me iba. ¡Gracias!